Un concurso municipal muy importante de oratoria y con lo que hemos estado platicando, pues sentimos que va a haber mucho entusiasmo en la participación en este concurso. Va a haber dos categorías, una categoría es para las escuelas secundarias, que es educación media básica, y lo otro es para las escuelas preparatorias. Este concurso va a tener como tema, lo ratifico, es un concurso de oratoria y tiene como tema el informe que se rindió por parte del municipio. Entonces esto tiene la connotación de que los concursantes deberán conocer en qué va desarrollándose Ciudad Juárez, cómo va, y también van a tener la gran oportunidad de participar para decir cuáles son las perspectivas de los jóvenes en este camino. El concurso empieza a partir de hoy y vamos a estar en cooperación con las autoridades educativas.